Un saludo muy especial a todos los seguidores de este conversatorio, hoy ya 12 de septiembre, cuando vamos a tener mucha actividad en el campo del fútbol y, por supuesto, todas las noticias que genera el comportamiento del país. Pero saludamos a los tuiteros, habitantes de las redes sociales, a quienes van a los portales a buscar el conversatorio que permanece durante todo el día disponible y a oyentes de estaciones AM, FM, radio online, que pueden oírlo en diferentes horarios y en distintas zonas del país y, por supuesto, en el podcast. Bueno, García Sábal, ya doña Irma se cansó. Bueno, se terminó, pero dejó ruina por donde pasó. Es cierto. Las pérdidas en La Habana son mayúsculas y, como los edificios son viejos, se cayeron más de cinco. Uy, no me diga. Y las fotografías son de espanto en esas calles que dan al malecón. Y en las islas de San Bar, San Martín, las Bahamas, todo eso, ¿no? Allá se fue del 90% la destrucción. Es cierto. Viendo Le Monde, París, que me dieron un enviado especial, haciendo la narración de lo que pasó allá, en la parte francesa de San Martín. Sí. Simplemente no existe ya. Tienen que reconstruirla. Dice que el gobierno francés la va a reconstruir. Bueno. Obviamente no es muy grande, pero significa la magnitud de este. Y en Miami, pues hemos tenido muchos oyentes que allá tenemos una buena cantidad que, por medio de las pilas que tienen en su Esmar, nos dicen, somos más de seis millones de hogares sin energía. Se quedaron sin energía, ¿no? En el sábado. Bueno, Trump declaró, ¿cómo se llamará eso? Emergencia General. Emergencia General, sí, señor, para el estado de la Florida. Bueno, y además, como todo tiene que llegar junto, pues el Sol volvió a tener otra explosión el domingo, una X8.2, la de la semana pasada fue X9, y debe de llegar esta tarde a la Tierra. Ahora, esa explosión, según el satélite Lasco, estaba cargada de protones. Se puede ver en el video que muestra la NASA. Bueno, mire, señor, José se sí desinfló ya, José ya no... No, es esquizofrénico, porque uno no se apaga en la mitad del océano. Bueno, pues ya apagó. Bueno, mire, García Sábal, hoy hay una novedad en el campo de la tecnología y la comunicación. Apple, que lleva diez años con sus iPhones, ¿cierto?, lanza el iPhone 8, el iPhone 8 Plus, y un tercero. Estiman que los valores para el mercado van a estar en el orden de los mil dólares. Pero es la última novedad que va a lanzar Apple, que ha manejado el mercado, ¿no?, en esto del iPhone. No, además, con ese mercado de todo el mundo cibernético, pues está muy bien organizado para ponerlo a comprar a uno algo y después no venderle lo fundamental. Por ejemplo, usted antes tenía la impresora familiar con cartuchos. Ella no. Ahora, conseguir un cartucho para una impresora de las pequeñas vale 130 mil pesos y no le dura sino 15 días. Es decir, que si compra cuatro, ya tiene con qué comprar una impresora de frasco de tinta. Y le voy a decir esto, debe tener usted y todos impresora láser, porque usted, por ejemplo, cuando va a pagar documentos tipo DIAN, si no tiene, el lector no da. Tiene que ir a que se lo vuelvan al frente. Siempre hay un sitio al frente. Pero mire, no podemos estar desagradecidos con Apple. Gracias a Apple, el mundo logró una velocidad en la comunicación impresionante, ¿no?, que antes no la teníamos. Entonces, mírelo por ese lado. Ahora que se llenó de plata, sí, eso es otra cosa. Hay que pensar en la inteligencia del señor Jobs, en sus caprichos, y en el intento de hacernos aprender otro lenguaje diferente al de los demás. Y le voy a contar, entre las novedades de los lanzamientos de los productos hoy, hay uno, creo que es el de gama más alta, ya no tiene botón de inicio el teléfono, el iPhone ese. Ya no tiene botón. Entonces, ¿qué hace? ¿Grita? No sé, pero... Sí, porque ahí me regalaron un teléfono que yo no lo supe manejar, porque hay que gritarle. No, usted siga manejando las flechas que llaman. Bueno, mire, lo de Cali es terrible, hola. Nueve víctimas, esta semana la última, por efectos de liposucción en clínicas. Nueve personas han fallecido este año. La vanidad. No se habla todavía de que ellas hacen parte de los feminicidios, que en Cali también, como le conté ayer, fueron tres en el fin de semana. Bueno, le tengo menú de fútbol hoy. Hoy empieza la Champions. Treinta y dos equipos van en la Liga de Campeones. Ahí vamos a tener hoy jugando a cuadrado con Juventus, James probablemente con el Bayern y Álvarez Balanta con el Basilea. Hay siete jugadores colombianos en este baile que comienza hoy, que tiene además para la jornada seis partidos en oferta a la misma hora, una 45 PM, destacándose Barcelona-Juventus, que va a la 1 y 45, y hay otro que puede ser el del Roma. Podría ser, no sé. Bueno, pero me quedo con Barcelona. ¿Usted leyó las alabanzas que le han dado al negrito caro en el Tottenham? Ah, caro no, al negrito Davinson Sánchez, señor. Es el caro, valiendo uno a 38 millones de euros. Lo vi jugar muy bien con el Tottenham. Ese no lo traen nunca, Peque, ¿verdad? No, sí lo traen, pero que no juegues otra cosa. Vea. Otra cosa no es lo mismo. No, hombre. Junior a las 7 y 40. Como tener la madre, pero muerta. Hola, a las 7 y 45 PM, tiene usted a Junior visitando a Cerro Porteño en La Hoya. Hay una curiosidad, los técnicos, Comezaña y Leonel Álvarez, alguna vez juntos dirigieron una selección Colombia. Y hablando de fútbol, García Sábal, nosotros llegamos tarde a todos los paseos, ¿no? Resulta que ahora la superintendencia de Industria y Comercio es, pone el ojo, vigila, con lupa, la venta de las boletas del último partido de Colombia como local frente a Paraguay. Es decir, durante ocho partidos, la tanda de locales para jugar como local son nueve. En los ocho anteriores nadie se dio cuenta ni vigiló la reventa de boletas. En el último partido sí va a haber vigilancia. Pues porque en la anterior se hizo el escándalo. Ah, por eso. Entonces ahora para el noveno, ¿ese qué día de octubre es? En los primeros días de octubre, creo que el 5 o algo así. Pero para el noveno, como usted dice, 31.000 boletas van a ir por el servicio de internet, parece. Cambiaron de operador, dicen que va a ser tu boleta. Pero como le digo, tomamos el remedio en el noveno y en el último partido. Los otros ya se llenaron. Bueno, todo nos llega tarde hasta la muerte, decía el poeta. Así decía el poeta. Y hablando de muerte, García Sábal murió en el Tolima, Buitraguito, su nombre de pila Julio César San Juan. Fue un imitador y un seguidor, por supuesto, del estilo de Guillermo Buitrago, que había muerto en el año 49, muy joven. Buitraguito lo quiero recordar con este que fue célebre en su cartelera, el ron de vinola. Vamos a ver si suena. Buitraguito lo quiero recordar con este que fue célebre en su cartelera, el ron de vinola. Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta. Ahí también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta. Ahí también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta. Bueno, la historia, García Sábal, la historia de Buitraguito es muy simpática. Él conoce a Guillermo Buitrago. Buitrago murió en el 49. Este señor fue admirador, pues, seguidor de él. Lo conoce, le hace unas interpretaciones y es Guillermo Buitrago el que lo aprueba. Y le dice, hombre, usted va a ser en el futuro, no digo mi sucesor, pero sí va a seguir mi línea. Tanto así que Toño Fuentes, el dueño de Discos Fuentes, firmó contratos para que Buitraguito tuviera temas, los temas de Buitrago. Pasa en la tumba del hombre que a los 88 años dijo adiós en el Tolima. Bueno, García Sábal, cuénteme una cosa, hombre. ¿Qué pasa con Gabriel Dumar? Pues, ha alegado, y parece que con revisión de medicina legal, que su traslado a las alturas le ha afectado en la atención, como afecta a mucha gente. Es cierto. Y entonces ha solicitado, no hablan de falla cardíaca. No tiene hipertensión y depresión, además. La hipertensión, que usted sabe que... Uy, en las alturas es terrible. En las alturas, para mucha gente es terrible. Es como que el caso mío, que es cardíaco, no puedo llegar a una altura mayor, a 1.700 metros, porque inmediatamente me empiezo a ahogar. En todo caso, la Corte Suprema de Justicia le pide formalmente al INPEC atención médica para el señor, porque él se queja, lo visitaron, de que no le han suministrado los medicamentos, como quisiera, como si eran a entender que quisieran que se enfermara más. Entonces la Corte Suprema dijo, un momentico, ¿por qué es el testigo estrella en el caso de Odebrecht? ¿No? No se olviden. Bueno, a... A propósito, ¿a qué vino la fiscal de la Corte Penal Internacional? Odebrecht, Martín, tojería. Porque acá, ¿qué? No sé. Óigame, Garda Sában, denme la oportunidad de agradecer al Ministerio de Comunicaciones, así se llamó siempre, al Ministro David Luna, que ayer tuvo un detalle con todo ese equipo grande de la Luciérnaga, celebrando 25 años, don Gustavo Gómez, su director actual, y quién les habla, fuimos distinguidos con medallas de reconocimiento por la labor durante un... No, 25 años, cómo pasa el tiempo, ¿no? Usted también hizo parte de ese programa. Sí, pero no recibo medallas, doctor Peláez, porque primero creo que cuando uno empieza a ponerle medallas, se está oliendo a gladiolo. Vea, muchas gracias por la premonición, pero usted además con esas pintas que lucen, no, no puede ir a un sitio como ese a recibir la distinción. Muchísimas gracias. Es que acaso la moda es al estilo antiguo, ahora usted puede poner lo que le dé la gana y que queda muy bien. Esa moda la impuso Fajardo, para que sepa. Bueno, lo cierto es que le agradecemos muchísimo la distinción. Bueno, García Zaval, Avianca canceló hoy 16 vuelos que tenía de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, no sé, a Miami. El servicio del aeropuerto de Miami no se da. ¿Qué se va a dar ahí? Hay una fotografía donde el agua le llega a los aviones a las zancas. Lo que no sé es si el aeropuerto de Fort Lauderdale sí está operando, el de Miami no. Entonces, Avianca tiene que reprogramar todos sus pasajeros para desplazarlos. Escuche esto, que hay dos casos de militares. Uno en Puente Aranda, aquí en Bogotá. Un soldado, ¿no? Acusado de, no sé si intento o violación, no sé. Intento, parece que fuera intento y... Con un menor, ¿no? Con una menor. Una menor. Y otro, un caso extrañísimo en la autopista norte, en Bogotá, con la 224. Sí, resulta, doctor Peláez, que apareció estrellada contra un poste, eso es cerca de Guaymaral. Sí. Una Fortun, carro... Una camioneta. Una camioneta Fortun, de placas KGG 878. Sí. Y dentro de ella, en el asiento del conductor, estaba el policía Eduardo Javier Pineda Pérez. Sí. Que pertenece, asignado a la DIPRO, la Dirección de Protección. Sí. Y estaba dentro del esquema de seguridad que, de hace varios meses, rodea al general Naranjo. Muy bien. De acuerdo al informe inicial que dieron, que tenía una bala en la cabeza y entonces era suicidio. Pero uno dice... Pero, me diga, ¿tenía la pistola, él, ahí, en la camioneta? Que estaba en el asiento. Ah, en el asiento. Una pistola Sauer. Ya. Entonces, aparentemente, se suicida y se estrella. Esa es la... No es que se estrelle y se suicida. No se sabe. Curio, rarísimo, ¿no? Sí. Bueno... De todas maneras, que lo averigüe Vargas. En tanto... Pero Vargas es... Vargas es el general, ¿no? Bueno. Ah, bueno. Hablando de averiguar qué pasó con la monja Gloria Narváez. ¿Qué averiguamos? Aquí protestamos hace unos meses porque los obispos se habían reunido y ni siquiera mencionaron a la monja. Que está en Malí, secuestrada. Que está en Malí, secuestrada. Hicimos la protesta y después respondió uno por ahí diciendo, nosotros sí la mencionamos en el boletín tal del día tal. Bueno. Ahora llegaron y hablaron varios obispos durante los días de visita del Papa. Desde el cardenal hasta el ablantinoso obispo de Cartagena. ¿Ya? Ya. Sí. Jiménez, Jiménez. No, qué horror. Bueno, bueno. Bueno. No, no, no. Estaba desesperando al Papa. No, tampoco. Sí, sí. Usted lo hubiera, doctor Peláez. Entonces, ninguno de esos obispos, y obviamente menos el Papa, porque ellos son los que le comunican al Papa, mencionaron a la monja, ni elevaron una oración por ella. Y eso que la monja es franciscana, y el Papa se llama Francisco. Pero el Papa es jesuita, señor. Déjelo tranquilo. Si no le pasaron el dato, pues él cómo hace para, ¿no? Estar en todas. Claro que uno de nuestros lectores apuntó en el Twitter, el Papa no mencionó a la monja, porque ella, donde la llegue a mencionar, los yihadistas la matan al otro día. Bueno. Pero de la misma manera, doctor Peláez. Señor, mire. No, momentico. ¿Usted entiende por qué razón no elevaron a la categoría de Beato a Monseñor Isaías Duarte Cancino, el arzobispo de Cali, asesinado? No, señor. Esperemos un comunicado del Vaticano, a ver qué dirá el Vaticano. ¿No sería porque lo mataron las FARC? Y algo que tiene que ver fue un asesinato, señor. Ah, sí. Pero al otro lo mató el ELN y lo mataron los liberales. A Jaramillo lo mató el ELN. Y a Ramírez lo mataron los liberales. Pero este, pues, el momento en que saliera a decir que lo había matado las FARC, podría dañar el clima de entendimiento. Vea, señor, quiero contarle que siguiendo la línea de Huitraguito, hoy tenía, antes de conocer el fallecimiento de Huitraguito, programado a Leonel Ospina, un hombre de Amagá, en Antioquia, que hizo célebre este tema que casa dentro del estilo de Huitraguito. Escúchelo. María Teresa tiene ganar de kumbachar. Cuando suena la orquesta, empieza a revolear. María Teresa tiene ganar de kumbachar. Cuando suena la orquesta, empieza a revolear. Con el negrito Vicente, que la sabe manejar. Con el compadre Clemente, que ese sí la hace subar. Con el negrito Mendoza, que el ciclón pa' guarachar. Con don Virgilio el Pecoso, que el goloso pa' rupear. ¿Cómo le parece? Estamos anticipando diciembre prácticamente, gracias a Huitraguito y a Leonel. Señor, pero le tengo, porque mire la obra cómo avanza, le tengo varias novedades para que usted, por favor, si es tan amable, haga observaciones, si las tiene, ¿no? Mire, le puse esto muy temprano. Es una buena noticia, y hay una campaña publicitaria de por medio. Volvió la normalidad a fabricato. Duraron dos meses sin actividad. No, quince días nomás. Bueno, quince días, perdón, dos semanas. Y la campaña se llama Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Esto va para también los otros de confección como Calle, y los otros que hacen por fuera, ¿no? Maquila. Sí. Fabricato dice, Hecho en Colombia. Eso es lo que hay que... Para poder que los confeccionistas les compren telas. Exacto, pero hechas en Colombia. Telas hechas en Colombia, confección hecha en Colombia, no en los mares próximos a China, ¿le parece? Mares Allende de la patria. Bueno, oígame, tenemos nuevas cifras. No, esto de las cifras en Colombia es increíble. El comisionado de paz, usted lo conoce, el hombre de Pereira, ¿no? Rivera. Sí. Dice que 352 personas sí se colaron en las listas para acogerse a Justicia Especial de Paz. Él mismo reconoce que ya hay 160 que las han retirado. Pero la pregunta... No, la respuesta es clara, Garde Sábal. Alguien de las FARC les vendió cupos y los autorizó para que entraran ahí, por debajo, ¿no? No, en la JEP no era con cupos. En la JEP cualquier ciudadano podía intentarlo. Sí, usted cree. Ah, entonces yo me postulo para la JEP y la JEP me dice sí o no. No, es que no es con postulaciones para la JEP. La JEP, cualquier ciudadano dice, mira, a mí me condenaron. Exacto. Por toda la fecha yo necesito que revisen mi caso. Ya, y entre tanto se acoge a la JEP o no. El primer filtro es lo acoge o no lo acoge. Bueno. Entonces el primer filtro dijo no, todos 352 no los acogieron. No, hasta ahora no me cambie las cifras. 352 creen que se colaron. Hay 160 que ya les dijeron no, ustedes no. Faltan otros ciento y pico. Pero ahí no venden el cupo como en las otras. En las otras se supone, cuando le dicen, ingrese usted como parte del Frente 33. ¿Entiende? Bueno, mire, otro exgobernador en líos, José María Ballesteros y su padre. Ah, pues son de la Guajira. Están acusados de pedir billete por un contrato para el control del dengue. Había un contrato millonario para el control del dengue. Y parece que ahí ellos pidieron una partecita. Están ya formalmente acusados. Esa es la Guajira, doctor Peláez. Vio como León dijo, ah, sí, del robo a robo que teníamos montado en Córdoba, sacamos creo que 600 millones para ayudarle a Musa, para que no lo llevaran y pagarle a los de la corte. No, esto sí, qué horror. ¿Usted cree que porque es de la Guajira no es Colombia, no señor? La Guajira es Colombia. No, pero es que es repetitivo que en la Guajira pase eso. Ah, bueno, sí, no es la primera vez. Hombre, y el caso, otra condena a Jorge Noguera por las chuzadas, siete años, diez meses, y él ya tenía una condena de 25 años. ¿Cuál era el beneficio que él tenía con las chuzadas o que él buscaba o a quién le atendía la petición? Bueno, esto es un acto de volver a dar el puntillazo en el mismo sitio donde ya tenían una puntilla muy grande. Él había sido condenado a muchos más años por estos delitos. Sí, 25. Exactamente. Recuerde que fue la batalla de la Corte Suprema contra Álvaro Uribe. Sí. Ahora, como Santos no está enfrentado a la Corte Suprema, sino que están enfrentados los medios y está enfrentado de alguna manera el señor fiscal general de la nación, ¿quién sabe cómo irá a cobrar la Corte Suprema? Pero le hago una pregunta. ¿La Corte Suprema está en entredicho o no? En entredicho. Ah, bueno. Entonces, ¿qué han hecho para esculcar en la actividad de sus componentes? Parece que nada. Nada, ¿no? Usted recuerda las declaraciones del presidente de la Corte. Sí, ¿no? Que no pasa nada. No, ¿cómo que no? No, pues dice él. Habían tres tomaron una medida muy importante. ¿Cuál? Restringieron la visita de los abogados a las oficinas de los magistrados. Ah, para evitar ahí el contacto. Eso es la medida más importante, valiosa y barraca. No, no, no. No, no. El que juzga es tan entredicho y los... No, qué horror. Bueno, ¿y cómo le parece la de Rodrigo Cadete? Así lo apodan, que era del Frente 27 de las FARC. Él cree, Cadete, que existe la puerta giratoria. La pregunta es, él se acogió, ahora se retira. Y la pregunta es, ¿figura como desertor, disidente o qué? Bueno, tenemos la versión de los de la unidad de protección que lo cuidaba. Sí. No hay la versión de parte de él, ni hay la versión de parte de sus antiguos compañeros de las FARC. Están en silencio los compañeros. Habría que compararlo para saber si es que él dijo, bueno, a mí esta joda no me sirve, me devuelvo. Él diría, me va mejor en otra área, donde yo estaba. Ahora, hay algo en lo que coinciden tanto los guardianes que tenía como los otros. Es que llegó un grupo armado y lo rescató. Sí, pero entonces él, para la justicia colombiana, ¿cómo queda? No. ¿Es guerrillero, desertor? Todo depende de las circunstancias en que haya sido sacado de la guardia que lo tenía vigilado. No lo sacaron a la fuerza, pues le quiero contar. ¿Quién sabe? No, pues según los testigos, no. Llegaron. Y es más, él le dice a los que lo estaban cuidando, tranquilos, no les va a pasar nada. O sea, él, él mismo. Bueno, usted como cree todo lo que le dice la sagrada escritura del gobierno en Mermelao, pues crea. Señor, no, pues eso es lo que dice. Como ya le pusieron medalla de la TIC, entonces me voy a quedar callado. Sí, no, señor. ¿No le dieron almendras, doctor Peláez? ¿Qué? ¿No le dieron almendras de las que reparte la emperatriz? No. ¿Y la emperatriz qué ha hecho, entre otras? Silencio, silencio. Ahí nos llegué. Bueno, mire, señor, ¿trajo su campanilla? Sí, claro. A ver, ¿cuál es? Y la primera, doctor Peláez, los pilotos de Avianca se levantaron de la mesa de negociaciones y, al hacerlo de esa manera, unilateralmente, agotaron los 20 días de prórroga a que tenían derecho. Uy, no me diga. Bueno. Entonces, ¿y avecina qué? Entonces, ¿y avecina una... Operación reglamento. Correcto. Operación reglamento. Bueno, apenas comiencen a correr los últimos días de arreglo directo o con intervención del Ministerio del Trabajo, entonces creo que el panorama se nos va a volver a entorpecer en los aeropuertos. Segunda. Guamal insiste en librar la batalla contra el monstruo de Ecopetrol. Le tiraron piedras, le pusieron, pues lo que pueden hacer los pobres, puntillas. Las señoras se atravesaron para que no entrara la máquina perforadora a la vereda Pío 12, donde quieren abrir un pozo. En Guamal. En Guamal, meta. Es decir, que estamos, porque está muy cerca del casco urbano, estamos en presencia de una reacción extraña del país en todas sus formas contra la minería. ¿Quién sabe si estaremos equivocados o los equivocados serán los que quieren perforarnos? ¿Y la tercera? Esta sí es una chivita. ¿Buena? Sí, claro. Desde ayer está circulando el libro ¿Qué pasó? de Hillary Clinton. ¿Qué pasó? Son 512 páginas donde ella hace un detalle de lo que sucedió para perder las elecciones. Asume la responsabilidad total, pero le pega unos varillazos al señor del FBI, al señor Sanders y a Obama. Entonces el libro, por las reservas que hay para comprarlo, se supone que va a ser el best seller de esta semana y de este mes. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta, que perdió, así de sencillo, pero bueno. No, 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 pero explica qué le hicieron. Le hicieron su, ¿no? Ya. ¿Y qué hizo ella para no corregir esos problemas? Muy bien. Muy bien. María Teresa tiene ganar de kumbachar. Cuando suena la orquesta empieza a revolear. María Teresa tiene ganar de kumbachar. Cuando suena la orquesta empieza a revolear. Con el negrito Vicente, que la sabe manejar. Con el compadre Clemente, que ese sí la hace suba. Con el negrito Mendoza, que el ciclón pa' guarantiar. Con don Virgilio el Pecoso, que el goloso pa' rupear. Bueno, con Leonel Ospina, María Teresa. Y le quiero contar que le agradecemos a quienes nos acompañan por estos 27 minutos, ¿oyó? De compañía. A ustedes todos muy amables y felicidades. ¿Cómo se ve el mar en Cartagena ahí, tranquilo? Hoy amaneció, no un poquitico movido. Ayer sí era sereno. No se llama movido, se llama picado, señor. Ustedes términos que corresponden a la realidad. Yo vio la insultada que me pegaron porque dije que el Papa, puse en un Twitter, el Papa lleva el ojo picho y le está poniendo morado. Es que usted, ay, ay, ay. Utilice bien el lenguaje. No, lo que pasa es que a mí no me da vergüenza usar el lenguaje provinciano. Bueno, mire, mañana, mañana. Tranquilice y mañana, si Dios quiere. Estaremos en este conversatorio. Muchas gracias. Felicidades a todos.